¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo? Otra vez aquí En JKC Life He de decir que estoy un poco enfermo Estoy incubando una pequeña gripe Así que tendré la voz un poco extraña Y a la vez estaré con un poco Así, con un poco de mala cara No sé, me voy aquí con ojeras, eh, que vayas con panda Eh... Estoy aquí con un poco acatarrado, también estoy con un poco Más apagado, en fin Mis disculpas, eh, pero las gripes no las controlo yo Pero eso no me va a evitar Hacer la crónica de este partido Jornada 21 De la Liga 2018-2019 Es decir, para los que no lo sepan Que a partir de ahora Las crónicas de los partidos Va a ser en este formato Pantalla completa con la cara completa Resultado y MVP del partido, ¿vale? Siempre pondré aquí el MVP del partido Resultado, información Del partido que vamos a analizar Y bueno, lo he dicho aquí Mis redes sociales Las suscripciones Etcétera, ¿no? Espero que os gusten las crónicas Porque las previas las haré En el formato de siempre, ¿no? Mi cara en pequeñito Y el fondo de pantalla de la previa Para que se vea mejor Lo que viene siendo los 11 La clasificación Y que lo pueda poner en pantalla, ¿no? Para que no me abarque mucho Lo que viene siendo el escenario, ¿no? En fin, vamos a analizar el partido Que se acaba de disputar Entre el español Contra el Real Madrid El resultado que veis en pantalla 2 a 4 He de felicitar Al Real Madrid Y estoy muy contento por ello Así que, desde aquí Así que me he aplaudido A otros equipos Por hacer buen juego Buenos resultados O buena gestión Pues a día de hoy Aplaudo al Real Madrid Sí señor La verdad que estoy Muy satisfecho con el Real Madrid Es verdad que tampoco podemos decir ¡Wow! Que el Real Madrid está a un nivel Excelso, increíble Impresionante El mejor equipo del mundo No Pero sí que es verdad Que estamos viendo Una especie de despertar Del Real Madrid A base de juego y resultados Me está gustando mucho Cómo se va Despertando De lo entumecido Que estaba, ¿no? Sí que es verdad que Que bueno, todavía hay jugadores Que les hace falta Despertar del cuento De la bella durmiente Pero estamos viendo Jugadores donde No estaban a un buen nivel Que bueno Que están despertando Y están generando Cosas muy positivas Al equipo, ¿no? El caso de Luka Modric El caso de Benzema El caso entre otros De vayos jugadores Del Real Madrid También decisiones técnicas Como por ejemplo El caso de que Reguilón Siga como lateral izquierdo El caso como Que Vinicius siga jugando A titular, etcétera Son decisiones que también importan Entonces Es muy importante Que el propio entrenador Tome decisiones propias Y no de lo que El presidente quiere realmente, ¿no? Así que bueno Vamos a empezar Por analizar La alineación titular En la cual ha contado Solari para el partido de hoy Courtois En portería Sergio Reguilón De lateral izquierdo Marcelo en el banquillo Carvajal como lateral derecho Pareja de centrales Con Sergio Ramos Y Rafael Varane En la medular estaban Kroos Casemiro Y Modric Es decir que Kroos Todavía le falta ese punto Lo que he dicho antes De despertar del cuento De la bella durmiente Y arriba Por la izquierda Vinicius Por la derecha Lucas Vázquez Y arriba en punta Karim Benzema De decir Que no ha estado convocado Brahim Díaz Porque Bale Se ha recuperado Ha estado convocado De hecho ha salido En la segunda parte El cual pues Me ha parecido magnífico Porque ha aportado muchísimo Pero lo que no entiendo Es para qué se ha fichado A Brahim Díaz Para qué se ha fichado Brahim Díaz Si el titular indiscutible Va a ser Bale Siempre cuando esté bien Y el sustituto de Gale Bale va a ser siempre Lucas Vázquez Para qué se ha fichado A Brahim Díaz En realidad El pobre chaval Quiso salir del City Para tener minutos Y en el Real Madrid No va a tener nada En el Real Madrid No va a tener ni un solo minuto Prácticamente A lo mejor un poco de minutos En Copa del Rey Poco más Para qué se ficha Cosas innecesarias En el Real Madrid Para qué Lo que hace falta Pues es un delantero Lo que hace falta Es un central Lo que hace falta Es Cosas necesarias Para qué me fichas Un Banda izquierdo Sabiendo que no va a salir nunca Es joderle la vida Al chaval Es joderle su proyección Joderle su carrera En fin Muy lamentable He de decir que la alienación Pues tampoco me disgustaba ¿No? En cierto modo Pues tampoco tiene mucho que elegir ¿No? Sí que en verdad Me hubiese gustado ver a A Marcos Llorente Que no ha tenido ni un solo minuto En el día de hoy Me ha gustado pues Lo he dicho También la La gestión de Sergio Reguilón Que se llega en el campo Sí que hubiese optado por Por Odriozola El lateral derecho No sé si está tocado o no Pero no ha estado ni convocado Odriozola ¿No? En fin No sé tampoco cuánto Quéilor le Cuánto tiempo le falta a Keylor Para salir de la lesión Pero me gustaría Verlo de nuevo De vuelta A ver si tiene Algo más de protagonismo o no Y bueno En general Me ha gustado mucho Sobre todo El ataque De Benzema Benzema creo que ha sido El mejor del partido Ha hecho un partidazo increíble También me ha gustado mucho La aportación de Modric Que está despertando De su trance Después de haber ganado El Balón de Oro Y ha sido un partido Que el Real Madrid Le ha puesto mucha autoridad ¿No? Ha sido un partido Donde el Real Madrid En mi opinión Creo que ha demoniado De principio a fin Quitando de que Bueno Ya sabéis que Si habéis visto el partido Pues que Sergio Ramos Ha salido del campo En la segunda parte Bueno En la primera parte Para el descanso Ha estado tocado Tras recibir una falta De Sergio García Y ha tenido que ser sustituido ¿No? Tocado Y también he de decir Que Varane Ha sido expulsado Con roja directa Prácticamente En los últimos compases Del partido El cual Tenemos otro problema En la línea de defensa ¿No? Los centrales Ya no quedan centrales Prácticamente Está Nacho Recién recuperado No hace mucho Y pues bueno Pues si tenemos a Javi Sánchez No, poco más No tenemos a nadie más Por eso digo que hace falta Fichar a un central ya Hace falta fichar a un central Si Militar lo fichas ¿Por qué no lo fichas Para este mercado? Que venga Y aporte ya De verdad Es que no entiendo En fin El Real Madrid Ha empezado muy bien Marcando El primer gol En el minuto 4 Un rechace Que ha aprovechado Muy bien Karim Benzema Como un killer Tiene que estar Donde tiene que estar Ahí está Benzema Marcando su primer Gol de partido Poniendo el 0-1 En el marcador Ya incluso También el segundo gol Ha llegado muy temprano En el minuto 15 Tras un gran Estrazo De cabeza De Sergio Ramos Al segundo palo Inalcanzable Para el portero Para Diego López Que es decir Que se reencuentra De nuevo Con el Real Madrid Y es decir Que el español Está en una Muy mala posición Pero es que A nivel individual Tampoco tiene malos jugadores Está Sergio García Que es un buen jugador Borja Igles Es que lo está Bordando Está baptistado Que bueno Que sí que es verdad Que no tiene Su mejor momento Pero que incluso Ha marcado en el día de hoy De hecho Ha marcado el 1-2 En el partido En el minuto 25 Tras un gran rechace Que ha fusilado a Courtois Imparable Luego Marc Roca Que también es un gran jugador Hermoso Que incluso ha venido Luis Enrique Para echarle un ojo Imagino Que estaba ahí El seleccionador De la selección española En la grada Supongo que para ver A Hermoso Dudo mucho Que para ver a Reguilón Pero para ver a Hermoso Y ha hecho un partidazo Hermoso En el partido En mi opinión En definitiva Creo que el español Tiene grandes jugadores Lo que pasa que Se ve que no está funcionando Como equipo del todo Empezó muy bien La temporada Pero después ha ido Como disipando el nivel En fin Lo he dicho antes Minuto 25 Leo Vapistado Fusila a Courtois Y luego ya Pues El 1-3 Prácticamente Después Del Del Descanso Con el minuto 45 Perdón Antes de Perdón Ha sido antes De que pitase la primera parte Pues Benzema ha hecho Un auténtico golazo También Una rosca Increíble Espectacular De mucha calidad Al paro largo De Diego López Con una pared Con Vinicius Hay que decir que La pareja Vinicius Benzema Se está sincronizando Increíblemente bien Y bueno Han hecho una pared Espectacular Y Benzema Pues con una rosca Impresionante Como lo he dicho antes Parecía de FIFA Pues bate a Diego López Pondiendo ahí El 1-3 Espectacular El partido de Benzema Insisto Espectacular Esperemos ver A Benzema Que siga teniendo Esa racha Porque normalmente Las rachas de Benzema Cuando está a un buen rendimiento No dura más de un mes Espero que En esta ocasión Pues lo veamos Hasta final de temporada Al menos Que lo necesitamos Ya que estamos cortos En plantilla Y sobre todo En falta de gol Y en delanteros Y en ofensiva Pues esperemos ver a Benzema En este buen rendimiento Y el 1-4 Y el 1-4 Definitivo Pues lo ha marcado Gareth Bale Lo he dicho antes Que ha aportado bastante En el juego Ha salido sustituido Si mal no me equivoco Por Lucas Vázquez No por Lucas Vázquez No por Vinicius Exactamente Vinicius Que no ha sido El partido de hoy De Vinicius La verdad que ha estado Muy desaparecido Muy espectro Ha participado Bastante poco En destellos contados Como en ese gol De Benzema En el 1-3 Pues Gareth Bale Ha hecho un golazo Espectacular De libro Os aconsejo Que ahora mismo Os pongáis El resumen Para ver los goles Del español Real Madrid Gareth Bale Ha hecho un golazo De crack De crack Contestablemente los cracks Lo pueden hacer La verdad O sea Después de ver esta crónica Pues echaros un vistazo A los goles del Real Madrid Y vais a ver un auténtico golazo De Gareth Bale Donde hace una especie de ¿Cómo se dice esta? De roulette ¿No? Pero sin ser roulette Porque le da Con la izquierda No, con la derecha Luego con la izquierda Así de tacón Para hacerse un giro Y salir de ese montón De jugadores dentro del área Y se planta solo Con Diego López Y la cruza Con la zurda Al segundo palo Del portero Espectacular Os aconsejo Que veáis el gol De Gareth Bale Al igual que de Benzema Que ha sido un auténtico golazo Lo he dicho antes En fin Estoy muy contento Con este Real Madrid Me gusta mucho Como está jugando Como está despertando Como poco a poco Va subiendo el nivel La gente Que no espere De que después de Un jugo pésimo Malos resultados Falta de confianza No espere Que estemos aquí Y que de repente Nos vayamos aquí Habrá que ir Poquito a poco Poquito a poco Y creo que el Real Madrid Está cogiendo Un ritmo muy bueno Muy muy bueno Y estoy muy satisfecho Con el juego del Real Madrid Y en definitiva Estoy conforme Con lo que estoy viendo Estoy conforme Si que es verdad Que estamos viendo Amarillas y rojas Por doquier Courto amarilla Nacho amarilla Carvajal amarilla Sergio Ramos amarilla Varán roja directa Hay que calmarnos Un poquito en ese aspecto Donde todavía Pues el Real Madrid Está generando Dudas defensivas Igual que Incluso Ha salido Marcelo Tras la expulsión De Varán Y Marcelo No ha aportado Absolutamente nada Es que ese cambio Ha sido inútil Prácticamente Ha sido inútil En fin Lo de Varán Pues también hay que Hacérselo mirar Porque no puedes hacer Una falta Cuando vamos 1-4 1-4 Exactamente Digamos 1-4 Pues si se planta Solo solo Contra Courtois Pues no le hagas una falta Porque o bien Te vas a la calle O bien Pues ahí ya Dependes de Courtois Prefiero que sea Un mano a mano Con Courtois Y al menos seguir con 11 Porque igualmente Ha expulsado a Varán Y minutos después Ha marcado El 2-4 El Espanyol Por obra de Rosales Un gran gol Polémico Pero que al final Ha sido analizado Por el VAR Y pues le ha marcado Como válido En fin Señoras y señores Para mí ha sido Un gran partido El Real Madrid Una vez más Ya lleva Tres partidos consecutivos El Real Madrid Pues a un buen rendimiento A un buen nivel Espero que siga así Esperamos ver Un Real Madrid Que vaya escalando De la crisis Saliendo del pozo A medida que van pasando Las semanas Si veamos un Real Madrid Que en partidos importantes Pero que ya esté A un buen nivel Para tener esa confianza Que necesita Tanto el Real Madrid Propio Los jugadores Y la afición Vamos a poner Las notas A los jugadores Señoras y señores A ver si coincidís Conmigo Si no coincidís Conmigo Pues en los comentarios Me ponéis Que notas Le pondréis vosotros A los jugadores Si habéis visto el partido Claro está Vamos a empezar Por Courtois Courtois En la portería Pues He de decir Que los 2 goles Del español No ha podido hacer nada Porque han sido Disparos a bocajarro Pero aún así No se le puede poner Mucha más A Courtois Le voy a poner Una nota De 5 y medio Carvajal Pues un poco Un poco desaparecido Y también Generando dudas defensivas Le voy a poner un 5 A Carvajal 6 Creo que ha hecho Un buen partido Creo que le voy a poner Un 7 y medio A Reguilón Barán Que ha hecho un partido serio Pero que se arroja La ha cagado Totalmente Le voy a poner un 6 A Barán Sergio Ramos Que ha hecho una Buena primera parte De mi opinión Incluso ha marcado Un buen gol Le voy a poner un 7 y medio A Sergio Ramos Casemiro Ha hecho un partido Bastante decente Muy serio Le voy a poner un 7 y medio También a Casemiro Que 2 Todavía no está Todavía no está No le vemos a A un buen nivel Y en este partido Pues ha estado un poco Desganado Le voy a poner una nota De un 3 a Toni Kroos Modric También creo que ha hecho Un trabajo excelso Increíble Con mucha Mucha presión Al rival Aportando también Jugadores de peligro Y de hecho Los goles han venido También a raíz de sus botas Ya que El primer gol de Karim Benzema Ese rechace Ha sido un disparo De Luka Modric A Moir le voy a poner un 8 Un 8 a Luka Modric Lucas Vázquez Pues No ha estado del todo mal También ha aportado en defensa Ha generado jugadores de peligro Tratándose como un puñal En la banda derecha Como es el chaval El gallego Y voy a poner una nota De un 7 a Lucas Vázquez Vinicius Un partido Discreto Discreto de Vinicius No aporta prácticamente nada En ataque Tal vez esa pared del gol De Karim Benzema En el tercero Pero Vinicius Un poco apagado Hoy la verdad Voy a poner un 4 a Vinicius Un 4 Y a Benzema Que para mí ha sido el mejor Del partido Con un doblete Aportando Asociándose Pues te podría decir Que a Benzema le pongo un 10 Mira lo que te digo Para lo que Lo que estamos acostumbrados A ver de Benzema Y viendo este partido De Benzema Le pongo un 10 Esto es lo que quiero Un delantero que esté ahí Que se asocie Que marque goles Sobre todo Y que esté ahí Que no pertene prácticamente nada Que ha fallado O sea A lo mejor ha tenido 4 o 5 chutes Y ha marcado 2 Pues ya está 2 goles Ya está Es que ¿Para qué más? ¿Para qué más? Es que lo que pide a un delantero Es que marque goles En el Real Madrid ¿Qué más? ¿Qué más pedir? Así que Benzema Hoy le pongo un 10 Sinceramente Después ha salido Nacho En la segunda parte Que ha estado también Seguido en defensa Y va a poner un 6 a Nacho Marcelo Que no ha aportado prácticamente nada Le ha ponido un 1 a Marcelo Y Gareth Bale Que ha salido Que bueno Ha tenido En su primer balón Que ha tocado Pues ha marcado ese colazo Pues después ya se le ha visto Como desaparecido ¿No? Pues por ese gol Nada más tocarlo Le ha ponido un 6 y medio A Gareth Bale ¿No? Y Solari Pues por la alineación Y por la formación Le voy a poner un 7 ¿Vale? Un 7 a Solari ¿Vale? No sé qué os parece No sé qué os parece a vosotros Mis notas Me voy a dejar escrito En los comentarios Que os ha parecido el partido Que os ha parecido Los jugadores Que os ha parecido El partido de Karim Benzema Es el despertar De Karim Benzema Cuidado Porque también ha despertado El balón de oro Como es Luka Modric Cuidado Cuidado con estos despertares Que son muy interesantes En los comentarios Me podéis dejar vuestra opinión También si os ha gustado El vídeo Si os gusta este formato De nuevo Y os habéis entretenido Con esta crónica De la jornada 21 Entre el español Contra el Real Madrid Agradecería un buen like Es la única forma De hacerme saber Que os gusta el contenido Y que os ha gustado El vídeo Nada más que decir Si no estás suscrito Pues te aconsejo Que te suscribas Seguidme en mis redes sociales JkcLife Tanto en Instagram Como en Twitter Y espero Mañana estar Mucho mejor Por favor Porque tengo que trabajar Hay trabajo duro Y teniendo así gripita Pues Espero que Me voy a tapar En fin señores Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao